Buenas a todos, soy Rob Bailer, estamos en The Last Story de la Wii. Os aconsejaré cómo combatir los monstruos de este juego. Este modo sería el 6 players versus los jefes del juego. En el primer enfrentamiento nos enfrentamos al Kraken de este juego. Para combatir este jefe es bastante sencillo. Primero hay que destruir todos los tentáculos que te lance y luego aparecerá el jefe. Siempre recomiendo llevar un personaje de apoyo, es decir un mago. El mago de fuego en sí porque es el mejor para apoyar a un espadachín en line. Ya que rompe las guardias y al romper las guardias pues quitan los builds a la mayoría de los monstruos. Este bicho no es muy fuerte pero como su punto de build es el juego será de gran utilidad la ayuda de Yurik. En este caso Yurik sería el Darnest que es compañero mío de clan. Es el que me apoya a mí. Yo llevo un espadachín bien entrenado con 9900 de ataque que me tira horas en offline haciéndolo. Y una espada que aparte me va curando el 80% de los golpes que yo le dé a los enemigos. Pues me va curando un poquillo. Bueno aquí matamos a los lagartos y cuando ya están todos muertos pues aparecerá otra vez el kraken. Al cargártelo te van dando ítems. Los ítems que ponen esencia de mágica los espadachines no deben cogerlo. Los espadachines son los de esencia de poder que hace que aumente el ataque de golpes físicos. Entonces esos son a los magos. Dejarán más vida a los magos si cogen esos. Si lo quitas le estás puteando porque a ti al fin al cabo no te sirve para llevarlo esencia de poder. El monstruo hace unos círculos que te hace una maldición que te mueres en 30 segundos si no te pidas. Entonces lo que hay que hacer hay un par de balas. Unas especies de balas en la pantalla de color blanco que si te pidas al suelo se te pones encima y la cuenta atrás que me está saliendo encima mío que pone muerte. Y cuenta atrás pues se desaparece. Si esa cuenta atrás llegará a cero moriría. Prácticamente todos los jefes hay que llevar un mago de juego. El espadachín... Si porque aunque tuviera 6 espadachines no lo matarías. Este si por ejemplo, este si que lo matarías con sus espadachines. Pero otros como la última crisálida o buruk no los matarías. Porque hay que romperle los guardias para quitarle vida. Ya a esos no les quitan vida. Está fácil. Como veis ha sido fácil, muy rápido. Y todo gracias a que tienes un compañero de apoyo. Gracias a él le vas a quitar siempre más vida. Aunque él no quite mucha vida. Hace que tú puedas atacar al enemigo. Bueno, aquí tenemos a última crisálida. Como ya he dicho, este aunque fuerais 6 espadachines bien entrenados como yo no lo mataríamos. Porque le quitaríamos... No creo ni que le llegáramos a quitar 4.000. ¿Ves? Se pone cobertura. Le quito 1.974 y tengo 9.900 de ataque. En el momento os digo eso. Si fuéramos 6, no le quitaríamos nada. Ahora cuando le rompa la guardia, empezará a quitarle... 12.000, 20.000, ¿sabes? Yo, y el Hernán... A ver, también está el Hernán aquí. Sí, el Hernán... También es como yo de nivel máximo. Además, me lo he encontrado muchas veces en este juego. Y... Siempre que lleva al chaval este un bici que te queda. No lo conozco de nada. Pero bueno... A mí me lo he cruzado otra vez en la partida. Y... Y bueno, gracias al mago del fuego. Que por ejemplo, ya el Yurik... El Hernán ya estaba... Diciendo arriba si veis la conversación. Yurik abrazado. Y sabe perfectamente que si no lo abraza Yurik... No... No tendremos nada con él. Aunque fuera muy fuerte. Y bueno, es romperle la guardia... Y... Y pegarle a Sakó. Eh... Eh... Como veis, hemos acabado rapidito. Pero... El monstruo... Si... Si durara un poquito... Eh... Tendría una transformación que se pondría a cuatro patas. Y tendríamos que paralizarlo. Para que no... No se embistiera. Y poderle hacerla. Bueno, este sí. En este podéis llevar seis espadachines si queréis. Da igual. Aquí la cuestión... Veis que pone que tiene un escudo. Es el... Nevirius. Este enemigo. Que es como si fuera a la muerte. Y... Y... Y bueno, lo que hay que hacer es conseguir... Para romper ese escudo unas flechas de plata que hay por el escenario. O también se consiguen matando los arqueros esqueletos. A veces te las dan, a veces no te las dan. También decir los arqueros esqueletos. Cuando tengas dos o tres flechas pues ir a romperle el escudo. Una vez que tenga el escudo roto se pondrá de color negro. Eh... Y se verá como... Como más sólido de lo que es. ¿Sabes? Ahí lo veis que parece más elemental. No se le puede tocar casi. Y te matará. Y cuando le rompas esto pues le puedes golpe. En el momento... También os aconsejo. En el momento que está así duro. Si le tiras una flecha de plata. Lo paralizas. Y no tienes que ir persiguiéndolo por atrás. O sea... Le coges. Le das una flecha de plata. Y lo dejas en el lugar. Una vez que esté negro. Aunque le haya roto el escudo. No me ha montado la flecha. Ah si. Bueno aquí veréis que van a empezar a caer como moscas. Porque se han quedado pegándole a un bicho. Que realmente no le haces daño sin romperle el escudo. Si ponerlo en su forma... Más sólida. Y ahora empezarán a caer como moscas los enemigos. Bueno los enemigos. Perdón. Los enemigos. No. 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 Esto... Yo quería irme corriendo. Y lo que me ha hecho cuando se me ha acercado... Pues ha sido pegarle. Bueno. Pero realmente yo no quería golpearle. Lo parece que el sistema de combate en este juego. Pues si. El básico. El básico es acercarte al enemigo y ya con el botón de dirección hacia él y ya empieza a pegarle con la espada. A mí me gusta mucho el sistema de combate, lo que peca en eso, que falla a veces que no quieres golpear a un bicho, quieres darle, pegarle por un lateral para no pegarle de frente y ya le está pegando. Es lo que veo del mayor parte. Aquí no me dejaban pasar, yo iba haciendo boteretas para ir más rápido y no me dejaban pasar. Y una lástima, porque yo quito bastante y podríamos haber acabado la partida ahí. Pero mira, cosa que pasa. Todos con la ansia de quererlo matar el mismo, pues... Pues nada, va a durar un minuto más. El job ese, si os fijáis en casi todas las partidas acaba muerto las 5 vidas. No una ni dos, no, las 5. Las 5 vidas que tienes en el modo en la... Y aquí Darkness acaba el de dar el último toque, que bueno, realmente mejor, porque yo tampoco necesito el premio gordo. El premio gordo se lo suele llevar siempre... O el que no haya jugado nunca, porque... Por ejemplo, ahí veis que tiene Eclipse, que es un arma. Porque es la primera vez que juegas le habrá dado. Y luego están los objetos, que es lo que teníamos los demás. Bueno, Murok. Este, este, bueno, os aconsejo llevar un mago de hielo y un mago de fuego. Y así puede ser también la calista. Porque la calista, lo que hace son escudos y cuando da vueltas en sí mismo, con un escudo no te quitará tanta vida ni te paralizará al pararte el golpe. Si no lo tienes, cuando lanza las púas, como ahora, te paralizará. Aunque te lo pares. Me lo estaba parando, pero no tengo... Como no tenía el escudo, pues... Pues te... Te apetezco. Este bicho, cuando le quede media vida, lo que hace es que cambiará de color. Pondrá un color rojo, que será elemento fuego, y color azul, que es elemento hielo. Si tú le pegas con fuego, cuando está en elemento fuego, lo que haces es curarle al bicho. Y tú lo que daño que estés haciendo, pues le estás recuperando la vida. Y cuando está en hielo, igual. Si está en hielo y le pegas con hielo, pues le curarás, no le harás daño. Y es aconsejo que os fijéis bien en el cambio de color, porque yo me lío a quitarle vida al bicho y veo que los de alrededor le están curando. Por ejemplo, que hay una bola de fuego, la acaba de subir, es 434 de vida. La flecha verde para arriba. Es que además te lo indica, se ve perfectamente, no le puedes fijarse. Yo lo que hago, pues, antes de pegarle con elemento fuego, hago el poder de ventisca y destruyo el círculo mágico que queda en el suelo. Entonces, con esto evito que los aliados que están jugando conmigo en esta partida, le golpeen con fuego cuando están en fuego. Porque muchos no lo hubieran quitado, se hubieran acercado al bicho a pegarle y había fuego debajo. Y cuando estás debajo de un círculo mágico de estos de elementales, pues, tu espada coge ese elemento. Aquí, mira, Yurik, cuando esté en hielo, lo que tiene que hacer es tirarle fuego. Y cuando esté y Lowell, que sería el mago de hielo, cuando esté ahora en rojo, por ejemplo, tirarle el hielo. Que no lo está tirando, por cierto. Ahora sí. Y veis, la vida que le quito, 15.000, 15.000, 15.000. Bueno, le acaba de curar, alguien le acaba de dar un disparo de hielo. El Lowell, seguramente. Tomo el círculo, como veis. Le he curado el 17, porque le he pegado demasiado rápido antes de que se fuera el efecto de hielo. Los 1.230, eso que veis, es la habilidad de mi espada. Me voy curando yo el 80% de golpes que esto me voy curando. Que le vaya a reducir un despliezo a los monstruos. Y es lo que ocurre. 1.230. Y aquí vemos a Darnesh, que le da el toque final. Estaba en forma hielo, le ha pegado un cañonazo de fuego. Y acabo con Muruk. Mientras nosotros seguimos resbalando con el hielo anterior. No era un baile, no. Estamos resbalando. Bueno, y el último jefe que podemos encontrar en este modo de 6 jugadores para el otro jefe sería Elatar y Mitra, que es un jefe doble. Que sería, este es Elatar y cuando le quede media vida aparecerá Mitra. Los que hayáis jugado en modo historia sabéis que son los nerviosos que representan. Bueno, el más duro sería este, el negro. Este podéis llevar, por ejemplo, un mago. Por ejemplo, Calista. Estaría muy bien para este doble jefe. Porque hace escudos y los disparos y esas cosas no. Se los puedes bloquear con la Calista. Aquí las flechas, los magos, no le cojáis a los espadachines. Que simplemente los magos podéis seguir disparando en el aire. Los espadachines una vez que están volando no podemos golpearles. Somos de físico, de cuerpo a cuerpo. Si no quitáis las flechas, no podemos seguir haciéndole daño. Las aniquiladoras. Porque no tendríamos ataques de distancia suficiente para acelerar. Vale, sí que tenemos la ballesta, pero no son los disparos de la aniquiladora. Que son bolas de fuego. Que quitan bastante, bueno, bastante vida. Quitan bien para el bicho. Igual lo mismo, si hay esencia mágica. Ahí tenéis en la pantalla. Si hay esencia mágica, es para el cine. No le quitéis a los magos la esencia mágica. Que eso no os aumenta a vosotros para nada. Eso es para los magos aumentar el poder mágico. El de espadachines es esencia de poder. Con ese haréis daño. Ya veréis que ahora lo voy a coger yo. Y bueno, a la mitra la voy a dejar... Y le voy a quitar tres cuartos de la vida. Y porque se tira. Si no, me lo hubiera cargado. ¿Veis? Ahora esencia de poder. Por ahí. Ahora la mitra me cae encima. Casi, casi. Voy a golpear y veis como baja la barra. Este tiene más o menos defensa que el atar. Más envenenado. Pero bueno, como mi espada tiene el poder de curarse el 80% de golpes que trae a un enemigo. Pues... Como que no me afecta mucho de este envenenado. Esta... Bueno, esta armadura y la espada... Ya lo expliqué en offline. Donde se consiguen. La espada esta te la dan al pasarte el fuego por primera vez. Y luego para que tenerla como la tengo yo... Pero hay que subirla a nivel 99. Subiendo a nivel 99 llegará tu ataque a 9.999. Que eso requiere muchas horas y... Y bueno, es preparar al protagonista. En este caso yo he preparado al protagonista. Así que... Muy poco... Muy poca gente debe tener tanta defensa y tanto atar como lo tengo yo. En este modo, aunque ponga que no sirve el status del offline... Sí que sirve. Sí que sirve, no hagáis caso. Porque sí que sirve. En el único modo que no sirve el status del offline... Es en el de todos contra todos... O por equipos 3 vs 3. Que ya lo veremos en el siguiente vídeo. En este modo sí que sirve. El status de que tú tengas los tíos mejorados en el modo online... Se nota. Se nota en el ataque y se nota en la defensa. Bueno, espero que os haya gustado. Que os hagan servir los consejos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Que terminaré ya con los dos modos que quedan de juego. Intentaré acabarlo en el siguiente vídeo. Si os gustan los juegos de Wii, suscribíos. Porque tengo bastantes por enseñar. Y bueno, así no os perderéis los detalles. Muchas gracias. Hasta luego. Deu.